El amor que te tengo es muy grande mujer Pero es imposible, tú ya sabes por qué Pertenezco a otros brazos por mandato divino Yo seguiré sufriendo porque ese es mi destino Yo sé que estoy perdido, pero sé la razón Me miraron tus ojos y me habló el corazón Me dijo que te amara sobre todas las cosas Y el pobre te ha soñado y en mis sueños él goza Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos Imposible tenerte, pero puedo adorarte De mi mente trigueña, nadie puede arrancarte Solo espero la noche para poder soñarte Música Yo te siento muy cerca y te miro muy lejos Imposible tenerte, pero puedo adorarte De mi mente trigueña, nadie puede arrancarte Solo espero la noche para poder soñarte Música 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 Música